que si juega Barcos o Sabar, o sea, ahorita, hoy día, es más compacto la posibilidad de universitario porque está más parejo. No, perdón, ordenó el equipo, ¿no? Ordenó el equipo. Además, uno pensaba, con Compañucci, esa uno decía, ¿a qué va a jugar? ¿Dónde va a jugar? Había muchísimas dudas y creo que, ni en el mejor de los casos, muchos de nosotros no pensaban que iba a tener este comienzo Fossati. No ha perdido un partido, ha encontrado el equipo, inmediatamente entró, apostó por la línea de tres, le funcionó, apostó por Herrera, apostó por Quispe, fue asentándolos a medida que fueron pasando los torneos, Urruti de titular, digo, me parece que está en un gran momento y está en un momento dulce. Está, digamos, que listo para dar el próximo paso. Está para que ahora arranque la Sudamericana. Yo estuve el viernes en el estadio y uno en el estadio a veces saca cositas, saca cositas distintas, quizás viéndolo más por pantalla. El tema es que yo lo veo con mucha agresividad para jugar, o sea, tiene un ritmo como para ilusionarte a los torneos internacionales. Profe, eso, eso, el ritmo que le está metiendo la UOI, para usted, ¿le alcanza? Le puede alcanzar para la Sudamericana, de repente la Libertadores es un gusto más grande. Yo me la voy a jugar, efectivamente, igual, a ver, veíamos el otro día los bombos de la Sudamericana y parece tranquilamente una Libertadores también. Sin embargo, yo si me la voy a jugar, yo sí creo que está listo para Sudamericana. Con el ritmo, ¿le? Estoy segura, estoy segura. ¿Tú lo ves con esa agresividad que tiene? Porque además es un técnico vicentico que con todo lo que han dicho, suscribo lo mismo, pero con la experiencia, y es un técnico al que el equipo que maneja le... ¡Suscríbete al canal!